¿Qué es la exploración? Sabemos bien que la exploración era algo muy importante en el mundo antiguo, y es que existían territorios completamente desconocidos que estaban lejos de las grandes naciones. Riquezas, recursos y nuevas criaturas podían estar allí afuera esperando a ser descubiertas. Ahora bien, todos conocemos a exploradores como Colón y Magallanes. Sin embargo, mucho antes de que ellos existieran, otros exploradores fueron enviados a todas partes del mundo. Muchos de ellos volvieron con increíbles relatos, algunos con cierto grado de exageración. Bueno, después de todo, ¿cómo describir algo completamente desconocido? En fin, pónganse cómodos porque en este video conoceremos a algunos de estos hombres y sus sorprendentes revelaciones. Así que sin más, estos son 6 Exploradores del Mundo Antiguo. Durante el 550 y 476 a.C. vivió Ecateo de Mileto, un historiador griego que se dedicó a hacer largos viajes con el fin de documentar y dar a conocer el mundo. El producto de estos viajes es una de sus obras conocida como Viajes Alrededor de la Tierra, donde cuenta todas sus aventuras. El primero sobre Europa por el Mediterráneo y el segundo sobre Asia. De acuerdo a sus exploraciones, hace descripciones y mapas sobre lugares aún desconocidos para todos. Y de paso también describe países y pueblos conocidos como Egipto. El hecho es que después de terminar su viaje, él prácticamente asumió que ya había conocido el mundo entero. Incluso hizo su propio mapa del mundo en el cual le daba forma de un disco y en el centro de todo se ubicaba Grecia. Después de territorios como el Mar Caspio y el Mar Rojo, todo estaba rodeado por aguas según él. Este mapa estaba dividido por tres, Europa, Asia y África, además de divisiones interiores. Sin embargo, Herodoto mucho después consideró que este tipo de diseños eran poco inteligentes y desproporcionados. En fin. Hanón, el navegante, fue un explorador cartaginés del siglo IV o V, muy conocido por su exploración naval en la costa occidental de África. Según se dice, este podría haber llegado al sur a la costa oeste de África Central, mientras que otros piensan que llegó hasta el sur de Marruecos. Según los relatos, este habría partido de Cártago con 30.000 hombres en 76 barcos navegando a través de los mares por estas zonas, alejándose a una distancia de una manera que al parecer nunca nadie lo había hecho. Pues para esta época, para muchos en esta parte del mundo, la zona occidental de África era desconocida y nadie sabía qué esperar de ella. A su regreso, él contó sus hazañas y por supuesto reveló sus más extraños descubrimientos. Gente salvaje y feroz con la que tuvo contacto, aunque no de la manera más agradable. Aunque pudo atrapar a unos cuantos, tuvieron que sacrificarlos al ser tan agresivos. Algunos, sin embargo, los relacionan con simplemente gorilas. Otros relatos hacían referencia a gente con grandes habilidades, como correr más rápido que los caballos, y entre otras cosas más. Sin embargo, de lejos, el relato más inquietante fue el que se desarrolló en una isla que estaba explorando. Según sus memorias, durante el día, se podía ver un bosque como cualquier otro, mientras que en las noches, todo se llenaba de ruidos de flautas y platillos, además del grito de una gran multitud. Sumado a esto, muchos incendios. Un oráculo que viajaba con él, le aconsejó entonces abandonar la isla, y así lo hizo. Él desde lejos, pudo ver grandes torrentes de fuego caer al mar, y la tierra era inaccesible debido al calor. Así durante cuatro días, él pudo ver las llamas en esta isla. Sea lo que sea que pasaba en esa isla, al parecer hizo bien en retirarse, ¿no creen? Otro navegante cartaginés fue Emilco, quien vivió a finales del siglo IV a.C. A diferencia de Janón, éste navegó a lo largo de la costa de Europa hasta la Inglaterra moderna. Habría establecido colonias y abrió rutas comerciales a lo largo del trayecto de su viaje. Sus relatos habrían sido referenciados, por ejemplo, por Plinio el Viejo en su obra Historia Natural, además de otros. En sus relatos, por supuesto, hay una gran cantidad de elementos, al menos bastante llamativos, que podían disuadir a cualquiera de seguir sus pasos. Y Emilco describe, por ejemplo, que el territorio de Gran Bretaña se encontraba siempre bajo una niebla constante, con aguas poco profundas y llenas de algas que hacían muy difícil mover un barco. Además, estarían repletas de monstruos marinos. Aunque bueno, como muchos relatos de otros exploradores, éste pudo ser producto de la exageración o de simplemente alardear de sus hazañas. Es más probable que simplemente se haya encontrado con algún animal desconocido para él, o que simplemente mintió. Según se piensa, éste pudo ser también una estrategia para evitar que algunos exploradores utilicen su ruta, lleguen a Gran Bretaña y revelen los secretos de aquel lugar que él celosamente guardaba. Por supuesto, estos relatos fueron la fuente de varios mitos. Aquí bien podría encajar eso de, ¿cómo describir algo que nunca has visto? En este caso, el marino griego Piteas es un claro ejemplo. Alrededor del 325 a.C., éste fue el primer griego en navegar por el punto más septentrional de Gran Bretaña y rodear las islas. Por supuesto que al llegar a este lejano lugar debía volver con increíbles historias, que dicho sea de paso, casi nadie creyó. Bueno, seguramente le faltaron más monstruos o criaturas salvajes en su relato. Como sea, los registros que hay sobre esta aventura son de quienes justamente pensaban que el explorador mentía. Algunos aludían que las descripciones de las dimensiones de la costa encontrada eran demasiado grandes como para ser real. Además, para hacerlo más increíble, Piteas decía que al norte de este territorio había un océano helado, donde las noches eran tan largas que en el solsticio de invierno no había día. Aunque todo esto parece sugerir que simplemente llegó al ártico, una de sus descripciones rezaba lo siguiente. Ya no existía ni la tierra propiamente dicha, ni el mar ni el aire, sino una especie de sustancia concretada a partir de todos estos elementos, que se asemejaba a los pulmones de mar. Según él, nada podía cruzar esta zona. Es claro que la elección de palabras no necesariamente fue la mejor y no le ayudó mucho. Algunos piensan que simplemente vio hielo flotando en el mar. En fin. Allá por el año 297 a.C., el reino chino Wei envió exploradores hacia Japón. Aunque no fueron los únicos en hacerlo, sí exploraron más a fondo el mar del este. El contacto con las personas que vivían en estos lares fue definitivamente digno de contar. Los exploradores afirmaron que los hombres que vivían allí se tatuaban sus rostros, así como todo su cuerpo. Esto, según ellos, para alejar a los peces más grandes mientras nadaban. Y tan pintoresco como suena el relato, no fue lo único que encontraron. Al sur de Japón también afirmaron encontrar una isla donde vivían personas que medían alrededor de un metro. Curiosamente, esta isla estaba alejada a una gran distancia de, según ellos, la tierra de la gente con dientes negros y la tierra de los hombres desnudos. Tribus que seguramente para ellos tenían un estilo de vida bastante inusual. Nearco fue otro explorador de la antigüedad que realizó grandes viajes, pero bajo la orden de Alejandro Magno, quien lo envió a lo largo del río Indo. Esto para asegurarse de encontrar un camino seguro por aquel río. Al explorador le dieron varios barcos y una gran cantidad de hombres. Digamos que el viaje no comenzó de la mejor manera. Hubo un fuerte viento que los detuvo por un mes y por el cual establecieron un campamento mientras que esperaban que el clima se calmara. Sin embargo, fueron atacados por nativos de la zona. Hecho que se volvió una constante que los obligó a construir una base fortificada de piedra. Cuando por fin lograron ponerse en marcha, se encontraron con un grupo de nativos que según ellos tenían tecnología bastante arcaica y que intentaron detenerlos antes de llegar a la costa. Según Nearco, estos hombres estaban cubiertos de pelo y tenían garras muy fuertes con las que desgarraban peces e incluso la usaban como herramienta para romper o cortar algunos tipos de madera. Sus otras herramientas y armas eran con piedras afiladas. Se vestían con pieles de animales salvajes e incluso con la de peces grandes. Bueno, el de inmediato intentó matarlos a todos con sus sofisticadas armas. Sin embargo, ellos no parecían estar intimidados y por el contrario eran buenos para pelear. Algunos murieron, otros fueron capturados, mientras que otros escaparon hacia las colinas. En fin, sobre este viaje Nearco tiene otras anécdotas similares que evidencian que su viaje no fue nada sencillo. Seguro muchos teníamos la idea de que el mundo antiguo estaba algo dividido y que ciertas culturas llegaron a tener poco contacto o simplemente ninguno. Un caso interesante de revisar es la incursión de la antigua China a Mesopotamia. Alrededor del 113 a.C. el emperador de la dinastía Han envió a un explorador de nombre Zhang Qiang a esta zona. Este llegó a lugares como Persia y al imperio Seleucida que estaba estrechamente relacionado con algunas potencias europeas. A su regreso, por supuesto que tenía gran cantidad de relatos y descripciones sobre dichas zonas. El explorador y sus hombres se mostraban bastante sorprendidos acerca de las monedas las cuales llevaban la cara del rey y cuando este moría, las monedas cambiaban inmediatamente con una nueva moneda, esta vez con el rostro del sucesor. Encontró también al imperio Seleucida debilitado por las guerras civiles y gobernado por jefes mezquinos, por lo cual los calificó como débiles militarmente y que simplemente con algunos regalos del emperador podían ser fácilmente subordinados. En fin, estos solamente fueron algunos de los exploradores del mundo antiguo que hoy pudimos conocer y ya habrá otra oportunidad para seguir hablando más sobre este tema. Gracias por ver el video.